Hola, me llamo Atzin González Andrade, yo soy de la Ciudad de México y actualmente me encuentro trabajando para la empresa Crown Valley Winery Breed Distillery & Copac en el pueblo de San Genevieve, Missouri, en Estados Unidos y para mí va a ser un enorme placer compartirles mi historia. Mi posición actualmente, soy el Quality Control & Lab Tech Manager y yo me encargo de todo el control de calidad de todas las bebidas que se producen propias y que entran por otros productores. En el 2018 decido empezar mis estudios de posgrado ya de doctorado en vinos y mandé muchos mails a las universidades en todo el mundo, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, todas las universidades que tenían centros de investigación vinícola y en una de ellas recibo una respuesta positiva que fue en la Universidad de Missouri, Colombia, aquí en Missouri, Estados Unidos y fue el que fue mi asesor en el posgrado, Misha Kovsnevsky, una gran persona, un gran mentor, el que me dice yo te acepto y fue así como comencé los estudios de posgrado y de hecho mi proyecto de investigación en el posgrado fue de la mano de Crown Valley que se buscaba en ese momento, que era deficiencia de micronutrientes y cómo estos afectaban los aromas del vino. Bueno, estamos aquí en el viñedo para los que se preguntan, suponiendo que cultiva Missouri, en Missouri somos orgullosos cultivando uvas híbridas, esta mezcla de vides europeas con vides nativas americanas, los cuales dan variedades muy interesantes, aquí tenemos una variedad llamada Traminet, que es el híbrido de una uva alemana, que es huevos Traminer y se caracteriza por tener aromas florales. Mi formación profesional es licenciado en gastronomía, yo estudié en el Instituto de Gastronomía Nacional de México y por un tiempo en verdad me dediqué a la cocina, siendo la panadería mi especialidad, sin embargo descubrí que no me llenaba, mi miedo a quedarme en un lugar donde yo fuera ignorante, donde no aprendiera más, pudo en mí. Y entonces decidí estudiar, obviamente, una maestría, y la que yo encontré que me llamó mucho la atención fue la maestría de ciencias en los alimentos que ofrecía la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, una maestría becada por CONACYT, en la cual tenían muchas restricciones, nunca habían recibido a un gastrónomo, y cuando llegó el momento de elegir un campo de investigación, de un estudio, me preguntaron, que quería estudiar, yo dije, vinos, yo quiero vinos. Me gustaría mostrarles un vino que hacemos aquí en Rambali, en el cual he tenido la oportunidad de colaborar en su fabricación, que es nuestro Rosé, es un vino seco, elaborado con tres uvas distintas, obviamente la uva tinta, que es el color, que es Chambersine, y dos uvas blancas, Vionier y Viñol, Viñol es la única vitis vinícera que cultivamos aquí en el viñedo, el resto son híbridas, es un vino muy, muy rico, muy fresco, es de los que más me gustan, honestamente, es un orgullo poder elaborarlo, y no solo eso, sino colaborar con todo lo que hacemos aquí en Rambali, en todos los productos. Mi experiencia trabajando como migrante aquí en Estados Unidos ha sido muy diversa, porque me he encontrado de todo, desde los que abrazan culturas extranjeras, hasta los que te ven con recelo por ser de México, o por ser de otro país, pero es normal, yo hasta ahorita puedo decirles que mi experiencia ha sido muy positiva, y estoy feliz de la gente que he conocido aquí, en especial de la gente que creyó en mí, yo viniendo de otro país que no conocen, y verme como un igual. Tengo dos mascotas, tengo una tortuga, que se llama Donnie, por natelo de las Tortugas Ninja, y Donnie llegó en un día muy especial, fue el 10 de mayo, y yo con añoranza, recuerdo mucho a mis padres que fallecieron en esta pandemia. Mi segunda mascota es una cachorrita, este Husky, se llama Nana, también es mi adoración. Y esto es un poco de mi historia, espero les haya gustado, y esto sirva de motivación y de apoyo a todos ustedes, no importando la carrera que estudien, no importando si es de la industria, alimentos, bioquímica, ingeniería, lo que sea que estén haciendo, o lo que quieran hacer, a que se arriesguen a hacer las cosas. Hay mucho por tener trabajo, no solo aquí en Estados Unidos, también en Canadá, en otros países, lo importante es arriesgarse. Van a recibir muchos nos, porque no todo es bien sobre hojuelas, les se los puedo decir. El chiste es ser perseverantes, el chiste es acudirse ese no, y seguir adelante. A veces lo único que necesitan, es con una persona crean ustedes. Entonces espero que esto les haya gustado, esta es mi historia, y adiós. Gracias por ver el video.